¿Cómo se llama ese disco de la amoladora? Pues miren amigos, hay herramientas que a veces nos conseguimos discos así como estos que se ven una maravilla pero no saben que son bien peligrosos, lo digo porque ya lo he utilizado y el que no le ha ocupado todavía no sabe, ¿no? Bueno acá te voy a responder como se llama este disco, porque me la compré por la página de Amazon, es disco abrasivo para el tallado de madera y este disco es adiamantado para el pulido y lo primero que no me agradó, que no me gustó para nada de este disco, es que no viene la perforación al mismo diámetro para que de entre igual y no se mueva, ya que al no quedar centrado fijo ahí, con las revoluciones que tiene la amoladora, es bien peligroso me tocó sacarle la base que tiene para ajustar la amoladora y ahí me quedó más o menos centrado no quedó del todo, pero así lo traté de hacer así lo hice el otro día unos trabajos incluso esta tuerca no viene al mismo diámetro interno para que se pierda ahí, me tocó ponerle esta tuerca que por ahí encontré lo utilice así porque el otro día estaba con un trabajo ya atrasado y con este disco me ayudó bastante para lo que es del desbastado acá en esta otra imagen dice molinillo de disco para el tallado de madera acá está en inglés y como no sé ni mierda, no sé qué dirá también vino este disco que así mismo es adiantado y tocará probarle porque no le utilizo miren queda igual este queda un poco flojo ahí no queda bien fijo y al no quedar fijo es muy peligroso el único que me quedó fijo es de este este si ha venido a la medida exacta este no se mueve para nada miren es un disco este tengo más confianza en utilizarle que estos otros dos este si se pierde incluso ahí y queda bien eso es mi amigo, espero que te haya gustado este video si son buenos discos pero hay que tener mucho cuidado pilas amigos